Sí, en realidad la temporada fue acorde a lo que fue en todo Calamuchita. Ha habido una afluencia mayor de turismo con una ocupación del 100% por lo general desde los días jueves a domingo. El resto de los días hubo un poco de menor cantidad de turismo, pero dentro de todo estamos conformes con la temporada como ha pintado en relación a otros valles que ha sido mucho menos la afluencia turística. Yo creo que en parte de esto ha sido por causa de la difusión de todos los problemas meteorológicos que tuvimos, primero fue la sequía y después los incendios. Eso los medios televisivos del Gran Buenos Aires han hecho como que la gente ha creído que no había agua en los ríos ni en los lagos y que quedaban solo cenizas después de los incendios. Yo le atribuyo eso a Calamuchita, un poco comparado con otros años, la afluencia turística. Pero en realidad no nos podemos quejar, ha venido buen caudal de gente y los fines de semana sí, hay una ocupación prácticamente del 100%. ¿Hubo una campaña fuerte para contrarrestar esa imagen que quedó en mucha gente quizás? Sí, nosotros hemos apuntado desde el municipio por distintos medios televisivos, distintos medios radiales y por prensa a nivel provincial y de otras provincias. Eso nos ha ayudado bastante porque había gente que pensaba, lo que te decía, de que no había mucha agua en los ríos y bueno, se comunicaban con tiempo, bueno, uno le supo explicar y bueno, ha habido bastante afluencia. Con respecto al Festival del Lago, sí estamos contentos porque está tomando el rumbo que queremos darle al festival, que vuelva a ser esos festivales bien familiares. Si bien no tuvimos artistas de grandes renombres, apuntamos a que sea familiar, un costo módico de las entradas y le dimos el buffet a tres instituciones, que es el Fortin Gaucho, el Club Náutico y Bomberos Voluntarios, para que ellos aprovechen los dividendos que han tenido de ganancias para ir subsidiando y ir realizando obras que cada una de las instituciones necesitan. Por eso, si vos me decís en cuanto a lo económico, los números siempre te dan por lo general negativo, pero no hay que olvidarse de esto, que la ganancia del buffet ha quedado en el pueblo y queda para las distintas instituciones. En cuanto a la calidad de gente, ha venido mucha gente en familia y bueno, los comentarios han sido muy buenos, así como los espectáculos, la gente se ha ido muy conforme y bueno, y para el año que viene esperamos seguir apuntando a este tipo de festivales. ¿Cómo viene febrero? Febrero, si bien climáticamente no nos está acompañando mucho, los fines de semana tenemos buenas afluencias y hay una ocupación casi del 60-70% en algunas cabañas y otras ya tienen reservadas hasta fines de febrero.